Ahí te va carnalito, Gilberto López Mi a lo, Bítele, Žá Kike Žá Kike Žán Kike Žán Kike Žán Kike Žán Kike Žán Kike Se eneco lloré lo que vi, con ese cú, 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 cú Están agujú y que tú púñalón Y si casi llúen, y que van y si cá llúen Y alón Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!